el siguiente desafío chicos llega a 86 de velocidad en una moto roger así vámonos a ver a ver era mi mujer ahí está el desafío ahora ese es el segundo desafío de la semana 3 prácticamente nos vamos con el tercer desafío de la semana 3 ¡Hasta la semana!